Yo vengo a hablarle a este referente en esta hora, que por más fuerte que sea tu circunstancia, no pares de orar, no pares de orar. Dios te bendiga. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube Israel Jiménez Oficial. Vas a hacer tres cosas. Número uno, te vas a suscribir. Luego le vas a dar un clic a la campanita para que cuando estemos en vivo te puedas conectar con nuestro programa de unción. Y número tres, lo vas a compartir con 10 amigos más para que también ellos sean parte del avivamiento. Recuerda que este canal es un canal donde glorificamos a Dios a través de cada palabra. Hemos recibido cientos y miles de testimonios alrededor del mundo y queremos que tú también seas parte de este avivamiento. ¿Qué espera? Únete al avivamiento y suscríbete. Dios te bendiga.